Hola, ¿qué tal? Yo soy Paul Atlas. Y yo soy Progesterón. Y esto es... Perreando la noticia. Muy buenas noches a todos ustedes. Yo soy su amigo, amigo del alma, amiga de todas. Hola. Hola, mana. Eso, la actitud ante todo. Vamos a las noticias. En México anuncian que ya existe un número para denunciar el maltrato animal. Ayer un perro mordió a su dueño porque no quiso darle el número para denunciarlo. En plena pandemia, AMLO visita el reclusorio norte. Y estas fueron las palabras del presidente al despedirse de los internos. Cuídense mucho. Y, por favor, no salgan a la calle. Mejor vamos a la sección con mi amiga. Maciel. Hola, querido público. Ahora vamos con el clima. Gracias por su atención. Flash informativo. Ayer a mi vecina se le quemaron los frijoles. Esto fue Flash informativo. Y ahora vamos a la noticia cultural. Sale a la venta un libro titulado... ¿Por qué siempre tengo que meter mis narices? Maradona. Y ahora vamos a la noticia que a nadie le importa. Ayer un coche último modelo atropelló a un ratero. Y eso a nadie le importa. No. Afortunadamente no hubo daños graves. Se encuentra en buen estado el coche. Esto fue Perreando la noticia.